La vida y el triste final de Marge Champion. Marge Champion nació el 2 de septiembre de 1919, en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos de América. Falleció el 21 de octubre del 2020, en Los Ángeles, California. Marge sirvió como modelo para dibujar en la protagonista de Blancanieves y los Siete Enanitos, de Walt Disney. Y después, triunfó en los musicales de Broadway. Marge Champion falleció el 21 de octubre de 2020, a los 101 años de edad, en Los Ángeles, California. Nació el 2 de septiembre de 1919, en Orange Drive, en Hollywood. Marjorie Celeste Belcher, su nombre de soltera, era hija de Ernest Belcher, fundador de la Escuela de Danza Celeste. Donde enseñó a bailar a grandes estrellas, como Fred Astaire y Cid Charisse. Y que también, estuvo al servicio del realizador, Cecil B. De Mael. La mediohermana mayor de la muchacha, Lina Basquette, triunfó como actriz en la época del cine mudo. Bajo la supervisión de su progenitor, comenzó a bailar a una edad muy temprana. Cuando tenía 11 años, debutó en el Hollywood Bowl, en el ballet Carnival in Venice. Tras graduarse en el Instituto Hollywood High, fue contratada por Walt Disney, amigo de su padre, para que sus animadores copiaran sus movimientos. De cara a lograr mayor realismo con la figura animada de Blancanieves. Iba uno, dos o tres días cada mes. Recordaba en una entrevista. Me filmaban con una cámara de 16 milímetros. Tenían accesorios. Por ejemplo, si Blancanieves se tenía que tumbar en una cama, me habían traído una. Con la que yo podía hacer durante una jornada de trabajo, les mantenía ocupados durante un par de semanas. Se sintió muy honrada de haber formado parte de este proyecto. Me habían dado la oportunidad de formar parte de la historia de la animación. Volvería a trabajar para la empresa, sirviendo también como modelo para el Hada Azul de Pinocho, el señor Stork, en Dumbo, y a uno de los animales del segmento, la Danza de las Horas, de Fantasía. En el año 1937, contrajo matrimonio con uno de los más prestigiosos animadores del estudio, Art Babbitt, creador de Goofy. Pero se acabaron divorciando tres años después. Quería niños y que me quedara en casa, pero yo pensaba que había practicado bastante y tenía que seguir probando fortuna como bailarina. Después estuvo unida al también bailarín Gower Champion, de quien Mark Champion tomó el apellido artístico. Con él, apareció en numerosos espectáculos de Broadway y en musicales de MGM en los años 40 y 50, como en Magnolia de 1951, Three for the Show o La Amada de Júpiter. En 1957, protagonizaron una serie de televisión, The March and Gower Champion Show, una comedia de situación con canciones y bailes, donde March interpretaba a una bailarina y Gower a su coreógrafo. March Champion también aparece como secundaria en los exitosos largometrajes de El Guateque y El Nadador. Separada también de Champion, inició una relación con el realizador Boris Sagal, de El Último Hombre Vivo, desde 1977 hasta su muerte por un accidente en 1981. Al final de su carrera, interpretó a una profesora de ballet en un episodio de fama en 1982 y apareció como la madura estrella del musical Emily Whitman en el reestreno en Broadway de Follies de Stephen Sondheim en el año 2001. Champion se casó con Art Babi, un animador de Disney y creador de Goofy en 1937. Se divorciaron tres años después. Luego se casó con el bailarín Gower Champion en 1947. Juntos tuvieron dos hijos, Blake y Greg. Se divorciaron en enero de 1973. Belcher conoció a Gower cuando tenía 12 años, en noveno grado, en Bancroft Junior High. Y fue entonces cuando comenzó su romance. Aunque las actuaciones a menudo los alejaban de California, Los Ángeles siguió siendo su base de operaciones. Champion se casó con el director Boris Sagal en 1977. Murió cuatro años después, el 22 de mayo de 1981, en un accidente de helicóptero, durante la producción de la miniserie Tercera Guerra Mundial. Se convirtió en la madrastra de los cinco hijos de Boris, que incluyen a Kathy, Gene, Liz y Joey. Su hijo Blake murió a la edad de 25 años en un accidente automovilístico, en el año 1987. March Champion cumplió los 100 años en septiembre de 2019. Falleció un año después, el 21 de octubre de 2020, en la casa de su hijo, en Los Ángeles. Tenía entonces 101 años. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de March Champion. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.